Quiero bañarme en la lluvia Quiero correr por la arena del mar Quiero escuchar el jilguero Aunque sea otra vez nada más Eso quiero Quiero sentir el sol en mi pie Yo quiero a mis amigos tener Quiero una rosa en mi pelo Y amarte hasta verte volar Eso quiero Yo quiero Tocar tu piel otra vez Y acariciar tu cuerpo Mirarte a los ojos de nuevo Eso quiero Yo quiero Bañarme en tu causa y mi bien Y anidar en tu celo Eso quiero 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 Volver a mi pueblo otra vez Quiero De nuevo reír Sin temer Quiero Enfrentarme al verdugo Y que se sienta humano Y que se sienta humano tal vez Quiero Bañarme en tu causa y mi bien Y anidar en tu celo Quiero volver a dormir como un niño en los brazos de mi amado Eso quiero Eso quiero Eso quiero Aunque sea Una sola vez más Eso quiero Eso quiero Eso quiero Eso quiero Eso quiero